Rosalvina León murió hace seis años con la culpa de que su hija, Luzmari Portela, se ofreció a reemplazarla en el lavaplatos del Palacio de Justicia hace 30 años y jamás regresó. El cuerpo de la hija fue encontrado hace un mes por la Fiscalía, pero solo hoy, viendo un video en Noticias Uno, su hermana tuvo la certeza de que ella salió viva del Palacio y murió prisionera. Carlos Cárdenas. Carolina, la familia pudo identificarla en un video que la Fiscalía apenas recibió esta semana y que no recogió en su momento porque era de un corresponsal extranjero. La última foto que tenemos de ella, su cabello es así, ondulado, corto, al nivel del oído. El perfil es de ella, o sea, es ella. Denominando esta operación de hoy, Antonio Nadiño. Este video que las autoridades colombianas conocen por primera vez fue grabado por periodistas extranjeros. El camarógrafo español no se detuvo. Registró los primeros disparos de los guerrilleros del M-19. Un sargento del Ejército le advirtió a un cabo segundo que tenían material para tratar de neutralizar a los subversivos. Estos dos coroneles del Ejército y de la Policía asumieron el dispositivo de seguridad en los primeros minutos de la toma junto a la casa del florero. Claro, usted mete muchísima gente al palacio, a la casa del florero, civiles. El camarógrafo también grabó la llegada de los tanques del Ejército y luego... A transeúntes que corrieron evitando las balas mientras empezaban a salir los primeros empleados del Palacio de Justicia. Frente al lente pasaron hombres del F-2 de la Policía cogiendo fuerte de las camisas y las chaquetas a los liberados como si los hubieran capturado. Hombres del F-2 llevaron a un hombre en supuesta situación de detenido. Serviaceo. ¿Serviaceo? Ahí dice Serviaceo, fíjate. Cinco metros atrás... ¡Uy, hijo de puta, devuelva eso! ...en otra multitud, apenas reconocible por el ritmo de los pasos de sus escoltas, apareció esta mujer. Luzmari Portela, esta persona. Sin dudarlo, René Guarín afirmó en las imágenes que se trataba de Luzmari Portela, la compañera de su hermana Cristina que trabajó como cajera en la cafetería del Palacio. Luzmari Portela, uy marico, ¿qué es esto tan fuerte? Se ve en detalle la estatura, la forma de su cuerpo y otros rasgos como el pelo crespo y abundante, como se veía en esta fotografía. Es un delantal, es el delantal y con las versiones que dan es que ella sale en su uniforme de trabajo y ella tenía el cabello así, el cuerpo. El impacto que la imagen le causó a René Guarín fue menor a la emoción que la familia de Luzmari sintió al observar en cámara en Noticias Uno este video por primera vez en 30 años de espera. Nosotros esperamos 30 años y mi mamá dio hasta el último día de su vida buscándola. Ella sale viva del Palacio de Justicia. La joven que tenía 26 años iba ocasionalmente al Palacio. El día de la toma, su mamá, que también trabajaba en la cafetería, no pudo ir y por eso su hija la reemplazó porque además tenía previsto visitar el despacho del magistrado Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema. El impacto del primer momento que la había hecho. Luzmari Portela y Cristina, la hermana de René Guarín, fueron declaradas como desaparecidas hasta el pasado 20 de octubre cuando Medicina Legal confirmó la identidad de sus restos. El pasado mes de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia. Diez de ellas eran trabajadoras de la cafetería. Me ha permitido ver esto y poder tenerla certera, o sea, que ella sale viva y que es el Estado y que me la está entregando muerta.